Pero hay que recordar que la idea de hacer Barbie, de llevar a una muñeca al mundo real, eso sí debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la historia trae ahí un nudo, un nudo de una niña que tiene recuerdos, intenta reproducir con su hija esa idea de su niñez. Todos los padres tienen la idea de vivir con sus hijos lo que ellos vivieron. Claro, estamos hablando de forma ideal, estamos hablando en un mundo ideal, o sea, un padre sano quiere reproducir, quiere replicar su infancia en sus hijos. ¿Por qué? Porque a él le funcionó. Entonces, esa es la idea que tiene la mamá, que forma parte de la idea de los personajes centrales en Barbie. Porque si bien es cierto, Barbie es el personaje central, quienes alimentan la historia de Barbie, quienes la obligan a ir al mundo real, pues es la mamá, la mamá y la hija, que traen ahí una pugna generacional muy interesante. Sí, Tlali, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Qué puntos encontraste? ¿Encontraste alguna similitud con otras películas? Pues a mí me gustó mucho la película, me pareció muy divertida, una sátira muy interesante. El hecho de poner el mundo al revés, de que nos haga sentir también lo que es un feminismo radical, me pareció interesante pensar que psicológicamente puede ser que el machismo, no puede ser, ¿verdad? Viene de una herida, ¿qué será? Una herida de abandono, una herida de no ser reconocido, como Barbie es completamente no empática con él. Con Ken. Ajá, con Ken. Y después él, a partir de la ira, a partir de este resentimiento, convierte todo al revés, ¿no? Pero al final, lo que quiere él es ser reconocido, lo que él quiere es que lo voltee a ver y que no se mire a su persona, que descubre que es una persona a través solamente de la mirada de alguien. Pues esto es lo que más me llamó la atención a mí, ¿no? O sea, cómo estamos en guerra totalmente y en esta película lo voltean todo. Sí, sí encontré similitudes con otras películas, pero ahorita mismo no me estoy acordando. Sí, este impacto, este choque de la verdad, me trae muchos recuerdos. Cuando le dijeron, Barbie, tienes que ir al mundo real y empieza a ver la proyección de imágenes del mundo real. Bueno, es maravilloso cómo le dan a elegir cuando, bueno, primero las señales, ¿no? ¿Cuáles son las señales de que algo no está bien con ella porque está en un mundo perfecto, tiene los pies de puntitas y de repente, pues, aunque abre la llave de su regadera, pues le sale agua fría, pero en realidad no hay agua, ni fuego, ni arena, ni olas en el mundo de Barbie Land. Ella abre la llave y sale agua fría. Despierta y sus pies están planos, no pueden pararse de puntitas. Empieza a volar para bajar de su casa y en lugar de volar, pues, se cae. Entonces, algo está mal y luego cuando está en la fiesta, está bailando, tiene un pensamiento sobre la muerte. Entonces, eso va como dando pistas de que algo no está bien. Sí, es un acercamiento a la realidad para poder situarnos al final con esta gurú, con la maga de las Barbies, ¿no? Porque hasta eso también hay una... Una Barbie sabia. Una Barbie sabia. Que ya pasó por todo eso. Y otra cosa que se me ocurre ahorita que te estoy escuchando hablar acerca de que en realidad no hay agua, no come nada, no se toma la leche, no desayuna nada y que al final ella se cae y se lastima. En realidad no se lastima físicamente, ¿no? Comienza a cambiar su mentalidad, comienza a lastimarse, comienza a tener emociones y sentimientos complejos, cosa que en el mundo de plástico no existen, ¿no? Y eso quizá nos recuerde a otra película que vi hace mucho tiempo que se llama Show Truman. De hecho, es una película que acontece todo, va grabado por televisión y todas las personas que están en esa ciudad pues son extras, son actores contratados y el único que no lo sabe es Truman. Y el único que no lo sabe es justamente Truman, interpretado por este... Ahorita me acuerdo, pero... Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. Está muy buena. Fíjate que cuando está Barbie para tomar la decisión de quedarse en el mundo imaginario, en su mundo ideal o transitar al mundo real, en su cerebro, en su memoria, pasan imágenes aleatorias del mundo. Me recordó esa escena, me recordó la película de Ciudades Oscuras, una obra, impresionante obra de arte. Y de hecho, fue como esta película que mencionas de 1997. 87, 96. Es la precuela de Matrix. Digamos que todas las ideas que ves en Matrix salieron de Dark City, que es de 1997. Son ideas distintas, pero sí, la verdad es que... Ideas de las máquinas, de que unos hombres oscuros controlan el tiempo. Unos hombres oscuros controlan el tiempo. Bueno, no estamos hablando de esa película, supongo que algún día hablaremos de esa, pero en Barbie sí proyecta algunas imágenes icónicas del cine mundial y nos acerca poco a poco a la realidad de una manera dramática para Barbie, pero de una manera cómica para los hombres que dominan el mundo Barbie. Es decir, la empresa, la gerencia, si ustedes se dan cuenta, la gerencia del mundo Barbie son puros hombres. Y cuando llega Barbie, pregunta, ¿dónde está la presencia? A pesar de que la fundadora de Barbie fue Ruth Handler, que era mujer, y la creó con esa idea de libertad, de poder darles a las niñas otro rol, otro rol en su cabecita para que pudieran desempeñarse en varias facetas dentro de su vida. Sí, con su eslogan, de Barbie es lo que quiere ser. Sé una Barbie, doctora, enfermera, de la basura, todo, 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 todo. Les dio imagen y voz y fuerza para decidir. Otro dato curioso, cuando, bueno, a mí me encantó mucho el inicio de la película, y pues está basado justamente en Odisea Espacial 2001, dirigida por Stanley Kubrick. Sí, dirigida por Stanley Kubrick. Me encantó, me encantó. Me encantó la niña rompiendo así. Así habló Zaratustra, o así hablaba Zaratustra, es impresionante esa apertura, increíble. No tuve la oportunidad de ver si era de este alemán, ahí ya se me fue su nombre, ahorita les digo, pero bueno, así hablaba Zaratustra, impresionante apertura para la película de Barbie. Todo un contexto social, una crítica, el hombre queda como un accesorio, pero al final, en un diálogo de dos, porque al final es Barbie y Ken, porque todas son Barbies, y todos son Ken. ¿O algo que te dejó en shock, Jorge? Mira, toda la película me tuvo, me tuvo bastante entretenido. En shock me quedé, cuando Barbie comienza a ponerse tiesa y se queda boca abajo, porque no quiere ser persona, quiere seguir siendo mujer. Que se abandona. Y cuando dice, ¿qué tengo aquí? Y le dicen, es celulitis. Celulitis, no te preocupes. No te preocupes. Entonces, esa parte sí me dejó bastante, digamos que alteradito en ese momento. Ken, cuando toma la decisión, la decisión de dominar el mundo de Barbie, a partir de imágenes o de proyecciones de triunfos humanos, o triunfos de los hombres, porque recuerden que pasan una torre, un edificio de alto poder económico, y los hombres que están decidiendo, desprecian a las mujeres. Khan, Emanuel Khan seguramente. Ken lo reproduce, Ken lo reproduce, y llega a dominar el mundo de Barbies para ser el mundo de Ken. Algo que también me gustó mucho a mí, perdona, te termino esto, no me gustan los musicales, o sea, no, no me para nada, pero los bailes de Ken, la verdad estuvieron padres. Los barles de Ken, sí, y, y sabes que se me acaba de ocurrir, que ahorita me pasó por la cabeza, cuando veía la película, y cuando Ken se revela, y comienza a cambiar la ciudad, que, interesantemente, a mí me pasó, o sea, a mí no se me hacía para nada atractivo, Ken, o sea, por más que tuviera sus abdominales acá súper increíbles, no me parecía atractivo hasta el momento en el que él, toma las riendas, toma las riendas, y cómo nos, cómo, cómo es este rol, nos tiene, del patriarcado, nos tiene, nos tiene a nosotras, nos tiene de acá, entonces, me pareció súper interesante, que se pone esta bandita, que se abre la chaqueta, que cambia, que se pone este abrigo de Mint, y yo así de, y peor aún, eso tuvo efecto en las Barbies, al atraerlas, al atraerlas más, o sea, todas las Barbies estaban encantadas con los nuevos Ken, empoderados, empoderados, ¿no? Esto es lo que, pues claro, estamos muy acostumbrados a, a, muy acostumbradas a, a esta actitud de control, que, que hace que, como dijo la Barbie presidenta, suelto todas las decisiones, y se siente genial, y yo, ok, 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 hace un efecto en ellas, pero también me está pasando en este momento, a todas nos ha pasado en algún momento, quiero decirte que yo, yo lloré en dos ocasiones con, al ver la película de Barbie, en una de las ocasiones, fue justamente cuando, dice el diálogo de que, ser mujer realmente en la vida real es muy difícil, hay que cumplir muchos roles, pues la sociedad nos presiona demasiado a ser amables, pero no demasiado amables, porque eres facilota, a ser, este, duras, pero no tan duras, porque entonces eres amargada, y entonces, ese rol, que seas delgada, pero no tanto porque estás desnutrida, que seas, que seas, que sonriente, pero no tanto porque pareces tonta, son muchísimas cosas, muchos estándares. Es el monólogo de la mamá, ¿no? La mamá está expresando eso, y eso es lo que va, bueno, reordenando, o reubicando el cerebro de las Barbies, para volver a ser Barbies, dejar de estar sumisas al patriarcado, que acababa de imponer Ken. Sí, totalmente. Sí, fíjate que esta, esta representación del mundo ideal Barbie, Barbie Ken, que es un mundo ideal. Imaginario. Es un mundo imaginario, un mundo ideal, y de repente la Barbie tiene que salir al mundo real, y resolver los conflictos, que no son de ella, sino de que alguien que ya no cree, es lo interesante del conflicto que representa esta película. Fanny, si nos platicas de estas... Pues, durante la película vemos varios vestuarios, este es justamente el vestuario que Barbie roba, porque, pues en el mundo real, pues, toda la ropa se compra, cosa que Barbie no sabe, y entonces, primero, pues, llega con su vestuario de roller, que está basada también en una Barbie de 1987, que justamente venía con colores florecentes, rosa florecente, pues, padrísimo, ¿no? y llega a la playa de Miami Beach. La película Barbie se ha generado bastantes comentarios, ese vaso se ve muy bonito. Se ve padre, ¿no? La verdad sí, hasta tacos Barbie. Hasta tacos Barbie salieron. Yo escuché que la película no era para niños, viéndola, ¿sabes? A lo mejor un niño no va a comprender el fondo, pero se va a divertir. Se va a divertir, lo va a disfrutar. O sea, el niño... Estéticamente es muy bonita. No hay un abuso de ninguna imagen. Entonces, un niño perfectamente puede llevar a tu hijo, porque todos dicen, no, es que no es para niños. Pues mira, el niño no va a tener un procesamiento de información como lo tenemos nosotros. Claro. Pero va a ver las imágenes y se va a divertir. No. No le veo... Yo no le veo conflicto en ese sentido. Porque es una película muy colorida, y además tiene como varios guiños a otras películas. Entre ellas, también no sé si recuerdan la del padrino, cuando hablan del patriarcado, y está justamente en la televisión, proyectándose una escena del padrino, y le dice una de las Barbies, ¿me puedes explicar de nuevo esta escena? Porque no la comprendí. Claro, claro. Que te trate... O sea, es una idea de control para los hombres. no van a entender cosas como... Que son para nosotros, pero pues para ellos... Me acuerdo mucho esta parte de... Es un edificio fálico. Es un edificio fálico. Todos los edificios son fálicos. Son fálicos. Básicamente todo. Y de los niños fálicos. Lo dejo pasar, ¿no? Sí. Y de hecho, si se acuerdan, la oficina de Barbie parece una pachicleta, porque tenía el circulito así como en capas, de colores, donde llega a la oficina con los... Con los ejecutivos de Mattel. Y todos vestidos de negro, así bien serios, pero mesa rosa. Sí, la verdad es que los niños van a disfrutar la película sin lugar a dudas, ¿no? O sea, no hay tampoco que limitar ese aspecto. Ahora, la película no está fuerte definitivamente como tal, simplemente es reflexiva. Si fuera fuerte y si hubiera sido más incluyente, bueno, pues insisto, están las Barbies oscuras, están las Barbies sexys. Ah, están las Barbies que muestran vencería, que son sumamente sexys. Sí, que son sexys y que tienen un costo de hasta 30, 40 mil pesos una Barbie sexy, ¿no? Y en el mercado sí están... Como dato curioso, es muy interesante que hayan puesto los pies de Margot Robbie en puntitas con talones levantados, porque las Barbies articuladas que podían pararse con los pies planos se inventaron hasta el año 2015. Entonces, del año 2015 hasta para acá ya salieron las Barbies articuladas, pero antes todas tenían sus pies de puntitas. Fíjate, entonces, la verdad es que sí, todavía le puede rascar mucho. Si creen que fue un buen impacto comercial, pues hagan Barbie 2, la película nocturna, Barbie 2 solo para adultos, o sea, no sé, algo, entonces sí, podríamos expresar que no es o no sería en ese caso para niños. Bueno, déjame decirte. Mira, Barbie es para hacer películas de todo, hay. Pues sí, hay para hacer películas 3X, películas sensuales y mucho más. Le dice. Yo creo que sinceramente, dentro de la película, me quedé con más ganas de disfrutar un poco más de comedia, de este problema que tiene Barbie al entrar al mundo real, porque piénsenlo, Barbie llegando a un mundo real, no tiene INE, no tiene acta de nacimiento, cómo consigue un trabajo, cómo obtiene atención médica, desde beber agua, o sea, cuando dice, ay, es que no estoy acostumbrada a que tenga líquido. Yo me esperaba más cosas de ese tipo de comedia, lo sentí un poco cargado hacia el drama, pero si hacen alguna versión posterior de Barbie 2, pues creo que seguiría, serviría mucho seguir por la línea de la comedia, porque además al final termina relacionándose mucho el final de Barbie con Pinocho. No sé si se dieron cuenta. Ya no quiero ser una muñeca, quiero ser una mujer de verdad. Sí, sí, y el hecho de que termina, yo pensé que lo iban a hacer hacia, va a pedir una entrevista de trabajo, le dicen, ¿sabes qué? Mucha suerte. Sí, tú puedes hacerlo, ¿no? Pero en realidad tiene que ir al ginecólogo. Lo cual es mucho de realidad, porque quiero ver que un hombre, de esos que critican a las mujeres que se visten de rosa, pues tenga los problemas del ciclo menstrual, tenga que usar zapatillas, aguantar dos horas en la estética. Los primeros cólicos de Barbie, no sé. Sí, claro. Para finalizar, Citlaly, dinos, bueno, tú trabajas en el mundo del cine, como coordinadora de extras, también haces audiciones. Sí. ¿Cómo viste la audición conforme a tu experiencia de trabajo? Gast. Ajá, de Barbie. Es genial, es genial. Me encanta, me encantó ver como todas las microexpresiones de Margot Robbins, o sea, aquí hay algo que le pasa, el tren de pensamiento. La verdad es que el cast estuvo increíble, no me quejo de ninguno, o sea, no me podría quejar de ninguno. Me gustó mucho verla, o sea, su sonrisa perfecta, y también me encantó verla en el suelo tirada con, ay, ya no quiero. O sea, le creí, yo les creí, les creí todo. ¿Sabes qué escena me llevo en el corazón? Cuando está en la parada de autobús y ve a la viejita y le dice, eres hermosa, y la viejita le dice, yo no sé, por supuesto, hasta eso, eso es un beat, ¿no? Esa señora pudo haber sido un beat, ese beat también está genialísimo. Porque aparte reconoce que envejecer con dignidad, tener arrugas, es parte de ser humana, es parte de ser mujer, y qué bueno que se vaya pues perdiendo esa presión social de ser siempre perfecta, siempre joven. Y que no puedes envejecer. Me atacó la dislexia. Envejecer, sí, que la mujer no puede envejecer, y ella seguía siendo hermosa, me encantó. Me encantó esa escena. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Ya sabes, si crees, encuentras algún otro dato curioso que te guste compartirlo, escríbenos y suscríbete al canal, por supuesto, y comparte en nuestras redes sociales, ahí tus comentarios van a ser bien recibidos. Citlali, no sé si quieras compartir tus redes sociales. Ah, sí, yo estoy como Mermaid Aventi, y... En Instagram. En Instagram. Mermaid, guión bajo Aventi. Mermaid, guión bajo Aventi. Ese es mi Instagram, que es lo que uso más. Y TikTok también, estoy como Mermaid Aventi, es lo mismo, allá y acá, comparto videítos de sirena. Ambas, ambas. Ah, sí. Son expertas en buceo. Nado con aleta de sirena. Sí, es este, el nado de apnea, esta monoaleta, monoaleta de, para, pues, monoaleta nada más que con una tela de cola de sirena, que nos dejó la herencia bellana. Es mucho más pesado. Pues un pedazo. Tu inmersión, ¿cuánto tiempo sin respirar? Dos minutos y medio. No, yo no lo cuento en minutos, yo lo cuento en metros. ¿En metros? Ajá, en metros. Sí, porque también es diferente. Sí, en metros horizontales, he llegado a ser hasta 70. En vertical, llegué hasta 15 metros, y ya era como, cada metro cuenta, cada metro cuenta. Sí, totalmente. Pues, ojalá podamos traerte de invitada otra vez, y que nos muestres algunos videos de tu trabajo, por supuesto, y también de tus nados. Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Manu, la neta. ¿Tú no nadas? Yo no nada. Yo no nada. Ustedes nadan, yo nada de nada. Bueno, pues con esto nos despedimos, chicos, ya lo saben, en Instagram estoy como arroba guaufani, y en Facebook como Estefanía Franco, la fresita del barrio. Nos vemos la próxima semana, y gracias. 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 Gracias.